Bueno, en nuestro caso nosotros somos industria y ha sido un año similar al anterior con alguna caída en la provisión de frutas, concretamente en la materia prima, que es lo que más nos preocupa. Nosotros venimos justamente trabajando e invirtiendo para lograr tener mayor rendimiento porque sabemos que en esta zona en particular tenemos una reducción de materia prima. Es decir, esto es también estacional. En este año en particular se ha dado que hay un menor volumen de fruta en el mercado. Por lo demás, la demanda sigue igual. Este es un sector que tiene alguna demanda contenida. Tenemos un pequeño atraso en el tipo de cambio en relación también al año pasado. Es decir, que nuestros costos están subiendo por encima de la variación del tipo de cambio, pero bueno, eso lo tenemos que resolver trabajando más, siendo más eficientes, por supuesto. ¿La preocupación por la falta de fruta es porque hay un problema de producción o hay un problema de que no se está cosechando la fruta? No, no, es un problema de producción. Hay un abandono en la zona de la actividad citrícola, concretamente. Es una actividad que no está siendo rentable. Bueno, en todos estos años se ha venido reemplazando, digamos, lo que es agricultura por forestación y arándano. Entonces, bueno, eso obviamente que nos afecta. Si no hay fruta no hay posibilidad de hacer jugo. El jugo todavía lo hacemos de la fruta. Comenzamos a fin del año 2015 y todo el año 2016 y también parte de este año. La empresa invirtió, bueno, no solo acá, sino también en otras. La empresa tiene otras plantas localizadas donde hay distintas variedades de fruta, como sea Tucumán, hay una planta que procesa limón, en Formosa hay una planta que procesa pomelo, en Bellavista naranja y mandarina y acá también naranja y mandarina. Y la empresa invirtió alrededor de 2 millones de dólares en ese lapso de tiempo, digamos, entre noviembre y diciembre del año pasado, del año 2015 y marzo del año 2017, apuntando justamente a la productividad, ¿no es cierto?, y adaptarnos también a condiciones que nos piden algunos clientes importantes en cuanto a cuestiones de calidad, aseguramiento de la calidad. Acá lo que mejoramos, digamos, fue toda la parte de recepción de fruta. Incorporamos mayor capacidad de producción, digamos, en cuanto al concentrado, el concentrado del jugo, acondicionamos algunas, lo que es enfriamiento, reenfriamiento, y también nos ocupamos mucho de la estética. Si mirás un poco la planta, vas a ver que hay un cambio importante en ese sentido. Y las inversiones en la planta de Concordia, como decía Velotini, se hicieron en los últimos 15 meses. ¿Hay posibilidades de retomarlas para fin de año y principalmente para el año próximo? Pero ahora vamos a hablar de la capacidad de producción de la planta y cuáles son los destinos de los productos que se elaboran acá, donde en un momento la mitad se iba al mercado externo. Y la planta tiene una capacidad de producción de 400 toneladas diarias. ¿Están en qué porcentaje? No, estamos un poco por debajo de eso. Estamos en 300, en esta época, ¿no? Por supuesto, esto es estacional. En los periodos que hay fruta, digamos, que van de marzo, abril, hasta octubre, noviembre. Y siendo los meses más importantes estos, julio, agosto, septiembre. En un momento estuvimos hace unos 3, 4 años en un 50 y 50, pero eso fue cambiando a favor del mercado interno y ahora se está manteniendo, digamos, y estamos, tenemos en un 85, 15 más o menos. 85 el mercado interno y 15% se exporta. Lo que pasa es que hay productos para los cuales hay mejores precios en el mercado externo y entonces se aprovechan. En el caso de los aceites esenciales, del jugo de limón, digamos, entonces, más que nada está orientado a algunos productos para el sector externo. Y lo otro está demandado en el mercado interno y, bueno, entonces se trabaja por ese lado. Hay una demanda contenida y sí, sí, tiene, y va aumentando, digamos, su uso. Y, bueno, lo tendría más si existiera una ley de impuestos internos, digamos, que obligue, no que obligue, sino que las empresas, digamos, utilicen jugo, porque hay empresas que no utilizan jugo. Bueno, lo que se está propugnando es por una ley que exima de impuestos internos a esas empresas en la medida que usen jugo. Cosa que, bueno, eso hace mucho que se está conversando, pero no ha prosperado. Y en esta empresa se ve claramente lo que está sucediendo, no solamente en el departamento Concoria, sino con la citricultura en general, donde, como decía Bellotini, está mermando la cantidad de frutas porque se están liquidando quintas cítricas para pasarlas al sector forestal o al arándano, incluso, a pesar de que el sector no ha crecido, el sector del arándano me refiero, no ha crecido tanto en los últimos años. Objetivos de la empresa y posibles inversiones en un futuro próximo. Los objetivos en este momento están apuntando a la productividad, más que nada. No hay innovación en los productos, sino innovación en los procesos. Digamos, estamos trabajando también para eso y también acá, en particular en Concoria, para mejorar, digamos, nuestra planta, e incluso adecuarla a las cuestiones ambientales, que eso nos ha costado bastante porque está en una planta de muchos años, tiene ya 53 años, por lo menos, que está trabajando. Y, bueno, fue concebida con otro concepto. Entonces, lo que estamos tratando de adaptarla es a nuevos conceptos, digamos, de producción. Que por ahí es lo más difícil, ¿no? Claro, y también demanda una inversión importante, por supuesto. ¿Tienes previsto más inversiones? Sí, pero ya para el año que viene. Sí, pienso que vamos a seguir invirtiendo porque tenemos, como te explicaba, bueno, fuera de cámara, tenemos una brecha importante que cubrir y, bueno, a eso apuntamos. Yo no te diría si somos optimistas o pesimistas, pero es una empresa que ya tiene 35 años, que ha transcurrido distintas realidades, distintas posiciones políticas y económicas. Entonces, bueno, es como que supo moverse en un contexto cambiante, en un contexto dinámico como es el argentino, ¿no? Por eso siempre estamos apuntando al trabajo, apuntando, digamos, a qué es lo que tenemos que hacer en este momento y más que hacer proyecciones, porque ya te digo, con distintas realidades la empresa lo ha sobrellevado, ¿no? Entonces esa es una fortaleza y un aprendizaje que ha hecho y que nos permite ser optimistas en cuanto a nosotros. Después el contexto ya es una variable que es inmanejable. Por más, ahora es Revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.